Canciones donde valen las palabras Calliste en la trampa del amor Y lo que ahora hagamos se romperá Como un pergopor Y la mente no tiene razones Yo oyo el láter de mi corazón Yo oyo el láter de mi corazón José Luis Ánimal Fernández El cantante que con vulgarismo Malas conjugaciones de verbos Y deformaciones estructurales En determinados niveles morfológicos gramaticales Conquistó al público Mi amor ya se escapó Y ando, y ando, ando Tras de tú, ando, ando Tras de tú, ando, ando Mi alma está rompida Mi alma está rompida Pues nuestro destino Ya está escribido Fue tu beso el que lo produjo José Luis Ánimal Fernández Ya salió su nuevo disco Consígalo ¡Súb ¡Suscríbete al canal!